Para los hermanos, Hernán, Nieves, Osquita y Vilma López en Puno Recuerdos muy tristes me quedan cuando pensativo me encuentro Recuerdo tus labios y tu amor cuando me besabas, amor mío, cuando tú decías quererme Recuerdos muy tristes me quedan cuando pensativo me encuentro Recuerdo tus labios y tu amor cuando me besabas, amor mío, cuando tú decías quererme Dejaré que lloren mis ojos, son cosas tristes del corazón Tan solo me quedan recuerdos después de quererte, olvidarte, después de tenerte, perderte Dejaré que lloren mis ojos, son cosas tristes del corazón Tan solo me quedan recuerdos después de quererte, olvidarte, después de tenerte, perderte Recuerdos muy tristes me quedan cuando pensativo me encuentro Recuerdo tus labios y tu amor cuando me besabas, amor mío, cuando tú decías quererme Recuerdos muy tristes me quedan cuando pensativo me encuentro Recuerdo tus labios y tu amor cuando me besabas, amor mío, cuando tú decías quererme Esa guitarrita como suena con sentimiento, oye Miguelito Vargas Chava